Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis alas, como me enseñaste a ser Con un grito en carne viva te amaré En secreto y en silencio te amaré Arriescando el otro olvido te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto te amaré Ay, qué frío, qué frío, qué frío. Espero que los dueños no se enojen cuando lleguen. Pues por lo que se ve, no viven aquí. Al menos no recientemente. Ay, no, es una emergencia. Ahorita prende el agua en la chimenea, mi güerita del alma. Y se te va a quitar el frío de volada. ¿Y habrá enserillos por aquí? No, hombre, ¿quién necesita enserillos? A ver, ¿tampoco no sabes encender una jogata? Bueno, la verdad no. No, señorita, usted va a tener que ponerse las pilas Para aprender todas las cosas que le voy a enserar. No. A ver, a ver. Aquí vi. ¡Ay, qué frío! Ay, qué frío. ¿Es en serio? Es en serio. No confía en mi güerita. Voy a morir por el frío. Voy a morir por el frío. Ay, no te creo. Ya verás, ya verás. En este momento mi mundo es perfecto. Es como si todas las penas y los problemas hubieran quedado afuera. Solo somos tú y yo, mi güerita del alma. Sé que tengo que hablar con mi madre. Lo das en su momento. No quiero causar un susto. Hoy no tengo miedo, Salvador. Podría enfrentarme a lo que sea. Podría defender con uñas y dientes este amor. Este amor me da el valor que necesito para luchar contra todo, Sofía. Por tu amor. Quiero llegar muy lejos para demostrarte que no te equivocas al apostar por mí. Te amo, Sofía. Te amo como nunca me llamaré a nadie. Te amo. Te amo y podría gritarlo al mundo entero. ¡Te amo, Salvador Cruz! Hasta el fin del mundo. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva, te amaré. En secreto y en silencio te amaré. Arriescando el otro olvido, te amaré. En un falso hielo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. No, 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 y no, 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 no. La verdad es que sí lo he decidido, te amaré. Te amaré. Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos ni manías Te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Aunque ya no estés presente Seguirás siendo costumbre Y te amaré Al caerte cada noche esperaré A que seas luna llena Te amaré, te amaré Al golpe de recuerdo Te amaré, te amaré Hasta el último momento A pesar de todo siempre Te amaré, te amaré Nunca voy a olvidar estos momentos Para mí es como si ya los tuviera tatuados en la piel Voy a guardar en mi memoria el brillo de tu mirada Tu sonrisa Tu olor ¿Qué será que duerme aquí a todos tus brazos para siempre? Haches, haches ¿Y por qué no? Porque hay que regresar Y enfrentar un mundo de problemas ¿Y no podríamos ponerle freno de mano Y apagar el mundo mientras tú y yo nos amamos? Me gustaría, pero creo que no Además estuve desaparecida el día entero Y ni siquiera revisado mi celular ¿Ni yo? Qué lástima que dejo de llover No quiero dejarte ir, Sofía Ni yo, pero... Dame unos minutos más y nos vamos Por favor Sí No te preocupes, mi amor Gracias, mi güerita del alma Gracias por defender nuestro amor Con la paz de las montañas te amaré Con locura y equilibrio te amaré Con la rabia de mis amores Ay, 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 ay No sabes qué tristeza me va a haber llegado ¿Por qué? Es porque no quiero dejarte No quiero apartarme de ti Tengo miedo a que si mañana abro los ojos Toda esta alegría se desvanezca Que solo haya sido un sueño Pues no es un sueño A ver... Esto es la realidad ¿Quieres que te pellizque? Prefiero un beso, mi güerita del alma Si nos quedamos así para siempre Me encantaría Pero todavía necesito hablar con mi mamá ¿Así? ¿Sin decirle agua, mamá? Hoy tengo el valor Te tengo a ti a mi lado Y nada puede salir, hermano Te amo Te amo Te amaré En lo falso oye lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré Te amaré Como no hay... Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré